¿Cómo estás? Si hay un versículo en la Biblia que se repite más que todos los otros versículos de la Biblia, quizá, es este de Juan 3.16. Habíamos hablado hace unos días de la vida eterna, de la salvación perpetua. ¿Cómo se obtiene? Creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a ocupar tu lugar y mi lugar en frente de su trono de justicia. En frente de su trono de justicia, vos y yo estamos condenados, pero Cristo pagó tu culpa y mi culpa muriendo en la cruz. Gracias a Dios por la salvación que tengo en Cristo. Yo sé que muchos de los que ven estos videitos están dando gracias a Dios por ser salvos en Cristo. Recibilo a Cristo en tu corazón. Vas a tener vida y vida eterna. Que Dios te bendiga.